Bueno, vamos ya al último panel del día, de la tarde, donde vamos a tener presentaciones de ARSAT y de INVAP. Le pido por favor a los panelistas que vayan pasando, decir ARSAT e INVAP es hablar de los protagonistas estrella en la TV digital y en las telecomunicaciones de estos momentos. ¿Por qué? Porque ARSAT es el que opera la televisión digital terrestre, es el que está desplegando el Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada y es el que está poniendo en órbita el primer satélite de telecomunicaciones argentino. Y en eso cuenta con el apoyo inestimable de INVAP, que es una empresa, ahora les van a contar bien la historia, pero es una empresa que tiene muchos años en el país y un prestigio internacional muy reconocido. Le agradecemos a INVAP que haya sido el sponsor de nuestro evento y a ARSAT que haya sido adherente institucional. Van a hablar en primer lugar ARSAT, la gente de ARSAT, que está representada por la licenciada María Fernanda de la Mota, que está a cargo de la coordinación operativa de la unidad gestora de la televisión digital abierta, que se va a referir a líneas de trabajo de ARSAT en la TDA. Luego va a hablar el ingeniero Ariel Hernán Pérez, del área tecnológica unidad gestora de la TDA, que se va a referir al despliegue actual de plataformas de transmisión y recepción. Finalmente, el ingeniero Alejandro Flores, que es subgerente de Ingeniería y sistemas de la gerencia TIC de INVAP, se va a referir al rol de INVAP en el mundo de la TV digital, objetivos, experiencias y aprendizajes. Otra cosa importante que quisiera resaltar es que ya esta tecnología que se desarrolló en Argentina, o digamos el know-how de la puesta en marcha de la TV digital en climas tan variados como lo que tiene la Argentina y geografías tan variadas, ya se ha exportado a Venezuela. Así que bueno, cuando quieran, cuando estén preparados, pueden empezar. Y le pido a la audiencia que por favor piensen preguntas, dado que son panelistas importantes y un momento muy particular de la historia argentina en cuanto a la TDA. Estamos a mitad del periodo de implementación de los 10 años previstos. Hola, buenas tardes. Bueno, yo les voy a contar un poco cuál es el rol de ARSAT en el proyecto de la TV digital abierta. Un poco describiendo las líneas de acción que venimos desarrollando desde la unidad gestora de la TVA, que es de reciente creación, y que el foco que tiene es trascender el trabajo de ARSAT en relación a la infraestructura y el despide de la plataforma, y tomar la TVA como un proyecto que es necesario encarar, considerando también a los usuarios, a los destinatarios, que son los que, digamos, van a hacer posible que realmente la TVA llegue a todo el país. Bueno, este es un poco el objetivo de la unidad gestora, que tiene que ver con esto, con consolidar la propuesta de la TVA, tanto a través del sistema terrestre como satelital, llegando a la mayor cantidad de población posible, poniendo un poco el foco en aquellas personas que actualmente utilizan algún sistema de televisión analógica, o que por algún motivo no desean continuar suscriptos a un sistema de TVPago. La idea es, digamos, acercar, llegar con la propuesta de la TVA a toda esta población. Bueno, este es un poco un punteo de lo que vamos a ir contando, en realidad en conjunto con Ariel, porque, bueno, él va a hablar un poco más del tema de la plataforma y la infraestructura y del despliegue en relación a la plataforma también de recepción, pero todo lo que él cuente va a estar muy ligado también a lo que yo les voy a contar en relación a la concreción en proyectos concretos que fuimos realizando este año. Este punteo recorre un poco eso, lo que vamos a ir contando en conjunto. Hola, qué tal, buenas tardes. Bueno, un poco nosotros vamos a partir desde que las estaciones digitales terrestres, ahí las abrimos como EDTs, ya fueron construidas, aceptadas y están en funcionamiento. Y después cuando le toque el turno a Alejandro de Imbabel va a contar un poquito todo lo que recorrieron para llegar hasta ese punto. Nosotros ahí en el mapa vemos tres tipos de colores que representan la ubicación geográfica de cada una de las estaciones digitales. Básicamente hubo dos primeras fases donde se desplegaron 78 estaciones que están en funcionamiento y operativas. Actualmente se está desarrollando la fase 3 por un total de 35 estaciones nuevas. De esas 35 hay 5 que ya están en obra, que ahí tienen las localidades, y 5 que están muy próximas a comenzar. Básicamente estas estaciones surgen de un primer análisis que había hecho el Consejo Asesor donde determinó un punto, digamos, en base a ciertos criterios poblacionales, geográficos y algunos otros criterios, qué ubicación tenían que tener para tratar de llegar a la mayor cantidad de población. Obviamente que ese despliegue se hizo en determinadas fases, como acá se indica, y en este momento nos encontramos en la tercera fase. La idea es tratar de cubrir el mayor porcentaje que se pueda con la televisión digital terrestre, y lo que resta de la población se complementa con TDAH o la televisión satelital. Una vez que se encuentra desplegada, también es interesante por ahí, para los generadores de contenido, de qué manera se podrían generar las inserciones de señales. Ahí nosotros lo que expresamos es las distintas formas que tendría el generador de contenido para hacer una inserción local, o podría ser a la cabecera, para después llegar a una RFM o RFU, supongo que ya habrán hablado de qué significa cada cosa, pero si no lo aclaramos rápido. Eso se refiere a redes de frecuencia múltiple o redes de frecuencia única. La diferencia fundamental es que cuando uno tiene estaciones que están muy cercanas, de alguna manera las tienen que sincronizar para evitar que haya una interferencia destructiva, y eso hace que en esa región donde se despliegan, la interferencia, por el contrario, sea constructiva y se refuerce la señal. Obviamente que eso implica, para que estén sincronizadas, justamente va a la redundancia, que exista algún mecanismo de sincronización, lo cual en algunos casos se justifica y en otros no, porque son estaciones que están aisladas, y ahí lo que se establece son redes de frecuencia múltiple donde no están sincronizadas. Independientemente de qué tipo de red se trate, lo importante o lo que queremos mostrar acá es de qué manera podría llegar el generador de contenido hasta la estación o hasta la cabecera, y los medios que tenemos físicos serían con un enlace de fibra óptica, podría ser un enlace satelital o con un radioenlace. Cualquiera sea el mecanismo, normalmente el requerimiento por parte de ARSAT es tener una señal que sea SDI o directamente el BTS contemplado en la norma ISDBT. Obviamente que cada generador de contenidos por ahí aprovecha ya alguna infraestructura que tenía, o incluso hay lugares donde no existen algunos de esos tres modelos. Por ejemplo, no a todos lados llega la fibra óptica, con lo cual va a haber que optar por alguno de los otros dos. Obviamente que cada uno de ellos tiene un costo asociado que, bueno, dependiendo también de la calidad o la seguridad con la que quiero que llegue la información, va a ser el más óptimo. Bueno, hablando un poquito de las plataformas de recepción que tenemos, una de ellas es la de TDH o satelital, que justamente era la que complementaba la TDT para tratar de lograr llegar al resto de la población que no tiene cobertura actualmente, ya que hay alguna estación que esté en construcción o próxima a llegar. Y básicamente, digamos, lo que se desarrolló fue todo el kit completo que incluye, bueno, como ahí se observa, la antena receptora, el NDB y el set of box, que es lo que el usuario finalmente va a terminar operando con un control remoto. Algunas cosas que yo acá por ahí planteo que va a ser común a todas las plataformas de recepciones, las múltiples posibilidades de conexión con cualquier televisor, porque un problema que podemos tener es que uno, si piensa en un LCD, sabe que puede entrar con un conector HDMI o con video compuesto, pero también está contemplado que uno ingrese a un televisor por ahí más viejo, que solamente tiene la entrada de RF o la entrada de antena tradicional. Bueno, eso también está contemplado y las plataformas se pensaron de esa manera, digamos, que cualquier tipo de usuario con cualquier tipo de televisor puede acceder a la plataforma. Ahí, bueno, también menciono por ahí un poquito más abajo que en el caso de los receptores satelitales tienen la posibilidad de, por ejemplo, ahora nosotros vamos a vivir la migración de un satélite a otro cuando se termine lanzando este mes el ARSAT-1, si bien obviamente no es inmediato, va a ser hacia el final del año. Bueno, a través de comandos que se le mandan, ya prácticamente está casi la totalidad de los receptores aptos para hacer esa migración sin que el usuario lo note prácticamente. Así todo, si alguno hubiese quedado afuera porque, no sé, en ese momento estaba apagado o algo por el estilo, se podrá comunicar con el NOC de ARSAT y se puede volver a mandar al comando o también existe en un caso extremo la posibilidad de la actualización a través de, digamos, presentándose físicamente en la casa del usuario por RS-232 que es un protocolo de comunicación seria. Un tema también importante es que para asegurizar y para asegurar que los contenidos sean recibidos por quienes deseamos que lo hagan, lo que se utilizó fue el sistema IRDETO y se agregaron otra serie de medidas de seguridad para encriptar la información que viaja entre la tarjeta y el chipset o el hardware propio del set of box. Eso hace, por ejemplo, que uno no tenga problemas de que el contenido lo estén recibiendo fuera de la República Argentina, por ejemplo, ya que al no tener este mecanismo, al no tener la tarjeta, no podrían hacerlo, por lo cual uno asegura la propiedad, digamos, intelectual de los contenidos. Bueno, en relación con lo que estaba contando Ariel del kit satelital, quizás es interesante destacar dos líneas de trabajo puntuales que impulsamos y llevamos adelante desde la unidad gestora de la TDA durante este año. Una es la reciente puesta a la venta del kit satelital a través del sitio web de ARSAT desde el mes de septiembre, hace aproximadamente un mes, se puso a disposición de cualquier usuario en cualquier lugar del país, con un costo de 2.500 pesos que se abona a través de un sistema de mercado pago, que incluye también el envío a cualquier lugar del país. Más allá del hecho puntual de poner a la venta el kit satelital, digamos, por detrás tenemos esta idea de garantizar la disponibilidad de los equipos receptores para que cualquier persona que desee acceder a la TDA, aún no siendo beneficiario, digamos, de ningún plan de acceso, pueda adquirir el equipamiento, instalarlo y utilizar el servicio. Como que inicialmente quizás la TDA estuvo, el despliegue de la TDA estuvo más vinculado a los planes de acceso para las personas en situación de vulnerabilidad y resultaba más difícil acceder quizás a los decodificadores o a las antenas para cualquier otra persona que también esté interesada. Y siendo que el servicio en realidad está disponible para todos, bueno, nos pareció importante, lo consideramos importante y estamos trabajando fuertemente en garantizar la disponibilidad de equipos. En el caso particular del kit satelital, está a la venta a través del sitio de ARSAT porque no se comercializa por el momento a través de ningún otro sistema. No es el mismo caso el de los decodificadores antenas terrestres que sí se pueden conseguir en los, digamos, comercios electrodomésticos que todos conocemos. Y por otra parte, también en la línea del satelital, se largó, se empezó a desplegar, digamos, el plan de acceso a mi teoría digital satelital que, digamos, tiene una dinámica similar y un destinatario también definido por los mismos requisitos que el plan mi TV digital que se desplegó en las áreas de cobertura terrestre, pero en este caso es para aquellas zonas que están por fuera de la cobertura. En una primera etapa que estamos trabajando ahora desde el mes de junio, estamos abarcando las poblaciones superiores a 2.000 habitantes, entre 2.000 y 30.000 habitantes. Y, bueno, se está implementando con una modalidad un poco diferente de los operativos anteriores de terrestre, que tiene que ver con que no solamente se realiza el operativo de inscripción de los beneficiarios, sino que además, en una etapa posterior, el kit se entrega y se instala. O sea, el kit se deja funcionando en la casa de la persona que lo solicitó. Tiene que ver un poco con la complejidad que tiene la instalación de este equipo, a diferencia del terrestre. También por las dimensiones, ¿no? No es algo que uno pueda entregar, que la persona se va a su casa con la antena de 90 centímetros. Y, bueno, garantizar que efectivamente, además de llegar al hogar, funciona, está instalado y la gente tiene la posibilidad de ver la TDA. Tiene que ver también con una mirada que nosotros tenemos, que tiene que ver con que no alcanza solamente con entregar un determinado equipamiento a una persona, sino que hay que garantizar además que lo pueda utilizar. No siempre darle algo equivale a que después esté en funcionamiento, ¿no? Bueno, ahí está un poco... Perdón, ¿no? Sí, me estaba olvidando de mencionar. El recorrido hasta ahora estuvimos en Chaco, Entre Ríos, Corrientes. Estamos ahora en la provincia de Buenos Aires, en Salta. Estuvimos en Chubut. Y está planificado de acá a 100 de año ir también a Catamarca, La Pampa, La Rioja. Y, bueno, terminar con Buenos Aires y Salta que están en curso en este momento. Siguiendo con la plataforma de recepción, pero ahora en este caso de terrestre, digamos, acá un poquito lo que he mencionado antes de las múltiples posibilidades de conexionado. Tenemos allá un poco para, digamos, para los que están familiarizados con los conectores, los cables y demás pueden ver los dispositivos, tanto HDMI o audio y video, y lo que mencionaba antes de por RF. Además, tienen la posibilidad de, a través de un puerto USB, por ejemplo, reproducir imágenes, tanto en JPG, GIF o PNG, y reproducir música que esté en el formato MP3. A su vez también tiene una conexión Ethernet que podría servir eventualmente para la actualización del software del set of box. En este caso, bueno, también hice el esquema de la antena, que sería la antena recomendada por el Consejo Asesor de panel plano para la recepción y es lo que se entrega al beneficiario junto con el set of box. ¿Me estoy olvidando de algo? No, creo que este no. Bueno, también para recepción terrestre hay un set of box especial o particular que es con algunas funciones de accesibilidad. Básicamente, lo que es señales de video y de audio es exactamente igual al anterior, solo que acá se adicionan algunas cuestiones vinculadas al closed caption, a audio descriptivo, a, por ejemplo, todo lo que es el conexionado del set of box. Las instrucciones para ese conexionado están escritas, por ejemplo, en braille. Allá hay una imagen con un cartón, por ahí necesito distinguir porque está muy pequeño, pero si uno lo coloca detrás del set of box, la persona puede pasar su mano con el cartón y ahí va a haber identificado cada conector y eso asociado a las instrucciones que vienen, el manual de instrucciones que vienen con el equipo, podría realizar la instalación, en todo caso sin ayuda por ahí de ninguna otra persona. Algunas cuestiones más que tienes, por ejemplo, el lenguaje de señas, actualmente normalmente viene embebido y es lo que yo por ahí quise representar allá con esa imagen de la televisión pública. Pero bueno, también cabe la posibilidad de que se mande por un canal aparte que hasta ahora no se ha dado. A su vez tiene el control remoto que si ven la imagen comparativa van a ver que tiene un dimensionamiento mucho mayor que el anterior y eso para personas con la capacidad visual reducida puede servirle. Y lo mismo que hay un bip que hace cada vez que se presiona un botón para que si tienen la capacidad visual reducida puedan identificar si el comando fue aceptado por el setup box, por ejemplo. Después también tiene la existencia de un lazo magnético para personas que usen audífonos. Se despliega el lazo magnético en toda la habitación y eso hace que la persona que tenga el audífono reciba directamente en su audífono el audio de lo que está pasando del programa que se está sintonizando. Bueno, y también en relación con este equipo receptor con funciones de accesibilidad desde la unidad gestora se desarrolló un plan de trabajo para concretar la entrega y la instalación también de este tipo de equipamiento a las personas con alguna discapacidad sensorial o motriz o adultos mayores que puedan necesitarlo. Digamos que es parte del plan de acceso a Mi TV digital pero tiene el diferencial de que va acompañado además de la entrega se hace la instalación en el hogar de la persona, ¿no? Y bueno, en ARSAT se armó un grupo de técnicos que ellos están especializados en temas de discapacidad porque también un poco la idea es que además de acercarse y ser instaladores puedan conversar e intercambiar con las personas y asesorarlos para que puedan aprovechar, digamos, todas estas funcionalidades que haría el recién contado. Para el despliegue de ese plan recién estamos iniciando, bueno, terminando en realidad una etapa piloto de 40 instalaciones que se realizaron con muy buenos resultados y bueno, se está empezando a articular con algunas instituciones vinculadas a temas de discapacidad para que sean un poco los que nucleen también a los beneficiarios para que puedan acceder al equipamiento. Así que bueno, se están dando algunos pasos también en la utilización de estos equipos. Bueno, otra de las líneas de trabajo que llevamos adelante durante este año tiene que ver con todo lo que sea atención al usuario y bueno, brindar un poco herramientas para que los usuarios actuales y potenciales de la TDA puedan obtener información sobre el servicio y puedan acceder fácilmente, digamos, a conocer el tipo de cobertura que tienen en la zona donde se encuentran bueno, el tipo de equipamiento que necesitan dónde pueden conseguirlo si son beneficiarios o no del plan bueno, toda la información relativa a lo que es la TDA se puede canalizar a través de 0800 que bueno que se abrió este año anteriormente había un 0800 que era específico para beneficiarios del plan de acceso este 0800 abarca todo tipo de consultas más allá de las que estén vinculadas al plan de acceso y la otra herramienta interesante para comentar es el mapa TDA que es un desarrollo que se hizo desde ARSAT es una aplicación que está disponible en internet en la cual uno puede ingresando un domicilio determinado o marcando un punto en un mapa que está ahí precargado o también se puede autolocalizar si tiene los permisos en el equipo y si no, cargar coordenadas y bueno, una vez que uno define la ubicación la aplicación nos indica en esa ubicación desde dónde recibimos señal de antenas terrestres si estamos en una zona fuera de la cobertura terrestre nos va a indicar que debemos adquirir el kit satelital y si estamos dentro de la cobertura nos va a mostrar hacia dónde deberíamos estar apuntando nuestra antena para recibir de la mejor manera la señal hay algunas zonas, sobre todo en Buenos Aires donde podemos recibir señal de más de una antena y en ese caso nos indica también a qué distancia estamos como para también saber a dónde conviene digamos orientar la antena y también podemos consultar la grilla de canales que se transmite desde cada una de esas antenas es decir, que yo puedo saber qué canales debería estar viendo si tengo bien sintonizada la TDA recientemente, esta semana se incorporó una nueva funcionalidad a la aplicación que permite consultar puntos de venta cercanos entonces yo puedo desplegar una lista que me dice según la ubicación que yo determiné dónde puedo comprar la antena o el decodificador eso es esta aplicación que está no sólo funcionando para el público en general sino que también es un insumo para los operadores del 0800 que a veces atienden consultas de personas con esta inquietud bueno, después por otra parte otra línea en la que trabajamos fuertemente tiene que ver con darle impulso al desarrollo de aplicaciones de información complementaria que es lo que habitualmente llamamos interactividad para la TDA nosotros nos referimos con este nombre porque ponemos el foco en realidad en la complementariedad de la información en relación a los contenidos televisivos porque no, digamos tal vez no hay tanta posibilidad de interactuar en el sentido estricto de lo que todos entendemos por interactividad y esto, bueno, permite visibilizar mejor el sentido que tienen estas aplicaciones con las capacidades que hay al momento bueno, el hito quizás fundamental de este año en relación a este tema fue el lanzamiento de la aplicación Precios Cuidados que no sé si alguien de acá tuvo oportunidad de verla está disponible en el canal Encuentro 22.1 24 horas y lo que podemos hacer es digamos, consultar todos los productos de la canasta con su precio según el acuerdo y lo podemos consultar de acuerdo a una provincia una selección de provincia y una selección de cadena de supermercados entonces bueno, con los, digamos botones del control remoto se amplifica la aplicación que aparece primero como un icono pequeño en una esquina y bueno después ocupa tres cuartos de la pantalla ahí podemos seleccionar la primera de la provincia después el supermercado y navegar por los rubros distintos de los productos cuáles son los productos que están en Precios Cuidados cuál es el costo que deberían tener esos productos es un, bueno un primer avance nosotros consideramos muy importante porque además de, bueno estar al aire 24 horas funciona en prácticamente todos los dispositivos receptores que están circulando y en los que no funciona no genera ningún problema ni interfiere, digamos con la transmisión de la señal o sea no impide seguir viendo el programa y bueno y en esa misma línea se organizaron a principios de septiembre unas jornadas de trabajo de las cuales participaron fabricantes de equipos participaron canales de televisión desarrolladores de aplicaciones universidades bueno todo equipo digamos vinculados al tema de aplicaciones bueno para también pensar un poco en conjunto compartir experiencias y ver las perspectivas que hay en este sentido bueno y por último para cerrar un poco una línea de trabajo un poco transversal que tenemos a todo lo que es la TDA que es el stand tecnológico es una digamos una actividad de carácter de difusión promocional gracias que venimos desarrollando desde el mes de abril nosotros recorrimos bastantes localidades del país ahí están tan enunciadas con un stand que lo llamamos tecnológico porque demuestra los dispositivos que permiten sintonizar la TDA tanto un televisor con una antena pequeña como una antena parrilla los dispositivos móviles también y bueno lo que se hace es conversar con la gente mostrar qué se trata el servicio cómo se puede acceder y además del trabajo en sí de difusión que se hace desde el stand en forma previa se articula con los comercios locales para garantizar que en esa localidad haya equipos a la venta que las personas además de informarse puedan después acercarse y adquirir el equipamiento y bueno nos ha dado muy buenos resultados y la idea es seguir recorriendo los distintos lugares del país con esta propuesta ¿no? hacemos preguntas ¿sabes? ¿cuál? vamos bueno terminamos con el nombre y después sí hay un registro de instaladores sí hay un digamos un modo de inscripción digamos y hay unos requisitos para presentar o sea que porque digamos ahora hay 85 estaciones ya funcionando ¿no? sí el que tiene un edificio o una multivivienda digamos en una de esas zonas y necesita contratar un instalador para poder tener la antena colectiva claro había un tema que yo sé que ustedes estaban trabajando que era lograr resolver el tema de las antenas colectivas ¿no? que había un registro de instaladores y todo eso ¿eso pudieron avanzar ya en ese tema? sí hay un poco desde la Secretaría de Comunicaciones se estaba tratando de avanzar con bueno la reglamentación digamos y en eso veníamos trabajando un poco en conjunto apuntando también a que se puede hacer eso algo una línea interesante es aprovechar por ahí los emprendimientos que genera el Procrear por ejemplo digamos hay bastantes ideas dando vueltas porque bueno ahí entendemos que hay posibilidades en obras que están o sea inclusive genera trabajo para instaladores técnicos y todo eso ¿no? sí la idea por ahí es tratar de reglamentar más que reglamentar digamos de darle algunos lineamientos lineamientos porque digamos hay niveles de potencia que hay que cumplir ciertas cuestiones asociadas a la calidad que tiene que tener la señal porque a diferencia por ahí de lo que era el video cable antiguamente uno por ahí iba dividiendo la señal y bueno veía un poco peor acá en este caso no se da eso no se da eso estamos por debajo de un nivel de señal ya directamente no hay ningún tipo de recepción así que por eso es que uno tiene que trabajar bastante fuerte en ver cuáles son los límites de ir dividiendo la señal o si hay que poner amplificadores bueno regeneradores habría que ver un poquito ese tema y bueno veníamos trabajándolo con la Secretaría de Comunicaciones bueno ¿vos querés decir algo sobre ese tema? a ver aquí está cada uno sí voy a aclarar el Consejo Profes Ingeniero Oscar Simansí del Copitex Consejo Profes Estuvimos trabajando con el Miro con respecto al reglamento de cableado dentro de edificios pero lo único que tocamos pero lo único que estamos reformando el reglamento antiguo es la instalación del edificio digamos la canería y el cableado hasta el armario donde llega el proveedor exterior no nos metemos digamos con la parte de antena propiamente dicha estamos copiando un poco el reglamento de España que ellos dejan eso librado al instalador de la antena que si serían ustedes el que estaría reglamentando la parte de antena propiamente dicha y después de ahí pasaría a una sala de telecomunicaciones y de la sala de telecomunicaciones se hace la vinculación con el armario del mismo edificio no podemos hacer una nueva instalación del edificio porque sería estar mezclando dos sistemas muy disímiles una parte inalámbrica con una parte física y no podría ser es decir que pasamos de la antena a ese a ese receptáculo de telecomunicaciones de allí vamos al armario y del armario entramos como siempre como entra cualquier operador físico de fibra óptica o de cable multipar quisiera después charlar contigo y combinar los dos proyectos gracias seguimos con el impacto claro que tal buenas tardes vamos a tratar de ser cortos porque tal vez estén un poco cansados realmente unas palabras antes de comenzar la presentación realmente es muy gratificante escuchar que esta plataforma que nos llevó cuatro años de plegar con 80 sitios está siendo usada y tan profundamente como lo que plantearon nuestros colegas de ARSAT porque nosotros hemos logrado tal vez poner un campo eléctrico con los canales de televisión en el espectro pero luego hay que lograr que aparezcan los usuarios que pongan las antenitas y que prendan el televisor y ese es todo un desafío y ese es el desafío que le toca al dueño del sistema que es ARSAT pero es muy gratificante repito después de cuatro años de trabajo encontrar que hay esfuerzo puesto para esa parte que es fundamental yo los voy a llevar por un pequeño microsegundo a Bariloche como están viendo en esa imagen porque INVAP es una empresa que nació en Bariloche que viene de la parte nuclear y me voy a permitir hacer un raconto digamos de nuestro origen nuestro presente y una pequeña historia de por qué estamos en la televisión digital ¿por qué estamos en Bariloche? porque en algún momento hubo alguien que lo convenció a un presidente de la república que se podía hacer la bomba H y puso una instalación en Bariloche en el año 50 después digamos se le quemaron los papeles y quedó un núcleo muy importante en Bariloche de científicos y tecnólogos e ingenieros que formaron el Centro Atómico Bariloche del Centro Atómico Bariloche en el año 76 sale un desprendimiento INVAP que quiere decir investigación aplicada o sea el Centro Atómico se dedicaba a la ciencia básica y algún visionario que fue nuestro fundador dijo no, bueno vamos a el país necesita hacer investigación aplicada y qué quiere decir investigación aplicada quiere decir aplicar los conceptos básicos de la ciencia a proyectos o sea a entidades tecnológicas que hay que desarrollar inventar desplegar para que sean útiles para la sociedad eso puede ser más allá de posibles opiniones reactores nucleares pueden ser satélites pueden ser radares pueden ser plantas de procesamiento de algo de liofilización por ejemplo como hemos hecho o puede ser un sistema de televisión digital ¿cuál es el basamento digamos de nuestra filosofía que también fue regida por nuestro fundador digamos con Rao Barotto es generar trabajo argentino es decir demostrar que en el país se puede hacer tecnología que no tenemos que estar comprando todo que digamos sacarnos lo que se llama el techo de cristal podemos ir más allá de donde por ahí alguien nos dijo hasta acá hasta acá se llega no podemos llegar más lejos por eso que ahora en octubre vamos a lanzar un satélite que usted va a llenar de comunicación porque podemos llegar más lejos hasta 35.000 kilómetros vamos a llegar bueno INVAP es una empresa que es de la provincia de Río Negro es una empresa estatal digamos qué diferencia tiene con una empresa estatal común es que tiene una una forma de operatoria de empresa privada es decir no está en el presupuesto estatal sino que tiene que ganarse los porotos con lo que factura y dejando contentos a los clientes y haciendo proyectos que funcionen si no nos vamos a la quiebra o sea no no tenemos no tenemos garantizado nuestra subsistencia si no somos de alguna manera exitosos en este momento tenemos 1.200 personas la mayoría profesionales y técnicos y tenemos bueno en el varios sucursales digamos la filosofía en cada país que tenemos un proyecto internacional ya sea básicamente reactores abrimos un branch nacimos en el año 76 o sea que tenemos como 30 y pico de años nuestra competencia central es bueno básicamente hacer sistemas tecnológicos complejos soluciones a medida o sea todo customizado o sea no tenemos productos estándar y de serie y generalmente nuestros clientes quieren cosas específicas manejamos todo lo que sea control de calidad cuba crítico tanto para todas las aplicaciones críticas que hacemos o sea satélites o reactores y hacemos el ciclo de desarrollo completo es decir desde el diseño la implementación y la entrega al cliente y luego posiblemente hasta el mantenimiento eso depende un poco de los campos no es lo mismo el campo de comunicaciones como el que nos ocupa acá que el campo satelital ni el campo de radares cada campo es diferente pero tenemos todas las especialidades y básicamente un poco la televisión digital como está ahí en rojo bueno formó parte a partir del año 2009 de encomendado por el ministerio de planificación a través de su empresa ARSAT de desplegar o sea no solamente desplegar sino de alguna manera hacer todo el diseño en detalle hacer todas las especificaciones de compra de los subsistemas antenas transmisores centro de control y demás de las 80 estaciones y luego la implementación de eso que en 4 años se lograron las 80 estaciones no comenzamos de cero o sea teníamos obviamente background en la parte tecnológica y ahora si me permiten para amenizar un poco vamos a pasar a un video este video lo hicimos o sea este año fuimos a Las Vegas a la NAB 2014 y este video lo hicimos un poco fue la primera vez que Argentina en el área de televisión digital y de la NAB estuvo presente a través del apoyo de la Fundación Exportar del Ministerio de Relaciones Exteriores la primera vez que Argentina tiene un stand propio y fuimos bueno con nuestros proveedores que desarrollamos en todo este camino de la plataforma digital y para esa NAB hicimos este video que se lo voy a pasar de la NAB de la NAB Gracias. 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 Y la antena está prevista para poder transmitir hasta 8 transmisores de un kWh. El sitio tiene respaldo de grupo generador con diésel para corte de luz y tiene UPS para continuar la transmisión aún en caso, es decir, hasta que el respaldo del grupo generador entre en acción. En ese abanico de proveedores que nosotros convocamos y bajo un sistema de control de calidad, o sea, de especificaciones, de concursos y demás, hemos ido seleccionando desde el año 2009, 2010, siempre intentamos que participaran fabricantes nacionales, o sea, en el año 2010 aquí no había ningún proveedor de transmisiones digitales, ni tampoco de antenas aptas para este uso, ni tampoco multiplexores, por supuesto. Bueno, luego de cuatro años, que no fueron, digamos, ningún lecho de rosas, digamos, pero se logró que haya un clúster en Córdoba que fabrica transmisores nacionales, los cuales estamos integrando ahora en próximamente sitios con esos transmisores nacionales. antenas nacionales, eso sí, eso se logró hace ya más de dos años y de hecho se exportaron a Venezuela, esos 22 sitios que figuran en el video llevan antenas argentinas. Y luego, en lo que es desarrollo digital propiamente dicho, ya estamos integrando los primeros multiplexores moduladores argentinos, con la empresa Video Switch, y estamos alentando, digamos, el desarrollo de moduladores, que es el otro corazón digital del sistema. Así que, un poco, cuando uno se hace la pregunta, bueno, ¿por qué INVAPE está acá? ¿Por qué el gobierno nos encargó esto? ¿Por qué nos metió? Si nosotros estábamos tranquilos en Bariloche, ocupándonos a lo sumo de la energía nuclear o de los satélites, bueno, yo creo que en una muy acertada decisión, poner una empresa nacional y, digamos, con la filosofía de INVAPE, logra que, de alguna manera, o sea, todo ese cúmulo de recursos que se invirtieron en la televisión digital, quede, o sea, se aliente un desarrollo nacional que cada vez puede ir en aumento. Y el otro creo que gran punto es que nuestra plataforma es una plataforma multiproveedor. O sea, nosotros tenemos integrados transmisores NEC, transmisores JAR, transmisores nacionales, podemos integrar cualquier transmisor, podemos integrar cualquier antena, o sea, tenemos antenas importadas, antenas nacionales. No, digamos, ARSAT, que es nuestro cliente, no está, de alguna manera, solamente con una marca o solamente con un proveedor, sino que a través del trabajo de un poco bajar todos los requerimientos y especificaciones a nivel de detalle de los equipos, cualquier equipo puede ser reemplazado por otra marca de pronto. Es decir, no hay, toda la ingeniería de sistemas, lo que llamamos nosotros, es nuestra. O sea, es del país, es de INVAPE y es de ARSAT. Esas son las características fundamentales que hacen, que pensamos que ha sido muy útil la filosofía de haber encarado este proyecto de despliegue de televisión digital con esta mecánica. ¿Puedo mostrar algunas fotos más? Ah, porque estoy allá. Bueno, estos son todos los socios que participaron y que obviamente siguen participando del sistema de televisión digital abierta. Este es nuestro esquema básico de transmisión. Es decir, como ya dijo Ariel, desde Benavides, o sea, a Benavides llegan todas las contribuciones de video, de Benavides se suben al satélite por DBBS2, se bajan en las estaciones que son de red de frecuencia múltiple, se remultiplexan, o sea, ahí se forma la trama ISDBT y eso se transmite por la antena. En el caso de las estaciones de red de frecuencia única, no va por satélite, sino que va por fibra óptica o por microondas. Bueno, esas son las características técnicas de las estaciones, creo que básicamente lo más importante es que son un kilowatt RMS, ahí tenemos un diagrama en bloques, fundamentalmente el que también Ariel lo nombró, la característica fundamental de nuestras estaciones es que permiten inyección local de contenidos. Es decir, son nacionales, en el sentido que desde Benavides se transmiten todos los canales nacionales. Y luego las estaciones tienen o canales locales que inyectan localmente su programación, o podrían también inyectar esos contenidos en un servicio de un canal nacional, si así se dispusiera. Entonces, fundamentalmente tiene un sentido federal porque los canales permiten las inyecciones locales de los canales locales. Bueno, nosotros básicamente hemos tardado tres meses en promedio en desplegar una estación. Esto ha sido posible por el sistema de shelters, o sea, eso ha hecho muy rápido el despliegue. Porque los shelters, nosotros los armamos en base moreno como si fuera una fábrica y luego se despachan a sitios ya probados. Eso es el diagrama de flujo de montajes, ahí hay un stock importante de componentes. shelter, grupos electrógenos, la población de shelter en los galpones, el shelter por dentro, que es de bastante alta tecnología en el sentido que es un circuito cerrado, un circuito totalmente cerrado de aire, o sea que no le afecta los problemas climáticos. Por ejemplo, justamente en Bariloche hubo hace dos años o tres un problema de las cenizas, del volcán, y bueno, los shelters cerrados demostraron que ando muy bien. Los transmisores, como les dije, hemos integrado NEC, Carris, nacionales también, LIE y DINEC, antenas lo mismo, RGS, Catren, también con Zulfen, las torres son de 150 metros, bueno, los trabajos en sitio que se hacen, y ese es el diagrama de una ETE finalizada, prolijita. Ese es el centro de control que está instalado en Arsat Benavides, en el cual nosotros hicimos todo el software de control, de monitoreo y el control. Es un desafío bastante importante porque cada estación está reportando 1.200 variables, porque como ustedes saben, en este momento todos los equipos electrónicos son muy parlanchines, es decir, hablan y hablan y dicen todo lo que les pasa y transmiten variables sin cesar. Bueno, eso son 1.200 variables. Sobre 80 estaciones las estamos colectando simultáneamente con diferentes periodos, digamos, de mostreo, porque hay ciertas variables que no necesitan ser, o sea, no estamos manejando un cohete, sino que estamos monitoreando una estación de procesos lento, digamos. Bueno, esas son las 80 estaciones en agosto de 2014, 79 estaciones, y tenemos 35 más en ejecución. Ese es un mapa de la cobertura norte, central y sur. Luego de haber instalado la antena, lo que nosotros hacemos son mediciones de cobertura, un dry test, para identificar las zonas oscuras, las zonas oscuras que hubiere en la cobertura. En esas zonas oscuras podemos poner gap fillers, que también tenemos la, digamos, la provisión de gap filler. Esto es una muestra de una medición, de un dry test en resistencia. Ahí ustedes ven, en este caso la estación está lejos de resistencia, o sea, no está en el centro de resistencia, está como a 10 kilómetros de resistencia. Entonces hay zonas bastante de pobre recepción, digamos, porque la pantallan los edificios. Entonces eso es antes de poner un gap filler, y esto es con el gap filler encendido. O sea, ven que la cobertura mejora sustancialmente con el gap filler encendido en el centro de resistencia. Y ahí se logra la cobertura deseada. Igual, a efecto de comentario, no es posible poner infinito gap filler, ¿no? O sea, el número de gap filler está limitado porque luego empiezan a haber fenómenos raros entre sí. Pero es una solución muy útil para lograr llenar los huecos. En el año 2012, con un convenio de Argentina-Venezuela, nosotros le proveímos 13 estaciones en Venezuela, que fueron básicamente algunas en shelters armados, vía barco, y otras fueron en shelters modulares, porque la otra forma de shelter que nosotros tenemos también aquí, cuando hay que poner los shelters en las montañas, por el camino de acceso el shelter no puede subir, son shelters modulares que se arman en sitio. Y luego se coloca el equipamiento de transmisión. Bueno, en Venezuela eso es más frecuente que aquí, porque la mayoría de los sitios están en montañas, así que fueron, salieron shelters modulares, y luego la fase 2 que fueron 9 sitios, todo eso fue en una referencia múltiple. Estas son fotos del transporte de los shelters, y bueno, no todos fueron shelters, sino que también hubo edificaciones, o sea, son transmisores en edificaciones. Básicamente, a mí me gustaría redondear y cerrar con algún punteo de objetivos. Digamos, ¿cuál fue el objetivo de todos estos 4 años? Bueno, desplegar en forma rápida y eficiente 80DT, para lograr cobertura al 87% de la población, que es lo que... Pero eso es cobertura radioeléctrica, ¿no? No es penetración. Asegurar un servicio de alta calidad de prestación, integrar una plataforma multiproveedor, que sea sustentada en el tiempo, y no sea dependiente de un solo proveedor, por ejemplo. Generar tecnología argentina, y que permita acrecentar la oferta industrial del país. Generar trabajo argentino, y usar el poder de compra inteligente del Estado, que es una de las cosas que siempre repetimos, digamos, que el Estado tiene que usar el poder de compra que tiene para esto o para otros proyectos tecnológicos, ¿no? O sea, para poder... Aunque sea en su medida y armonosamente, como decía alguien, o sea, tampoco es cuestión de decir, bueno, hagamos todo nacional, porque realmente no... El desarrollo, desgraciadamente nacional, el 100% no existe hoy, ya, a esta altura. Pero hay que armonizar y hay que tener la llave del negocio, de alguna manera. Y a modo de resumen, porque ya estamos en la época del balance casi, o sea, estamos terminando estas 80 estaciones, y las estamos entregando a nuestro cliente, al SAT, para que las usufructúe y las disfrute. Y, digamos, ¿qué resumen sacamos nosotros? Bueno, primero que siempre hay que tener una visión de sistema de todo, digamos. No perderse en los arbolitos, sino ver todo el bosque, no perderse en los detalles, sino ver el sistema. Y esto es un sistema, por algo que se llama sistema de televisión digital abierta, ¿no? En todo sistema hay una jerarquía de requerimientos. Es decir, no puedo empezar a decir, bueno, las tuercas tienen que ser plateadas, tienen que ser doradas. Eso viene, después de todo, un descantamiento que voy haciendo de nivel jerárquico, ¿no? Donde voy poniendo requerimientos de alto nivel, de menos que voy bajando. O sea, quiero una cobertura de tantos kilómetros, por lo tanto, ahí voy a tener que tener tanta potencia. Y así siguiendo. Algo que solemos hacer, que es subestimar las dificultades. Decimos, bueno, no, todo va a andar bien y a veces no anda todo bien. Eso hay que hacer ciclos de iteración hasta que logremos que todo ande bien. Lo que llamamos el coreanismo mental, que hay que luchar, o sea, él no se puede, él no se puede hacer aquí. Eso hay que, es una, más que una lucha hay que estar convencido de que sí se puede. Es fundamental el trabajo en equipo y en eso resalto el trabajo con ARSAT y con el Consejo Asesor del Ministerio de Planificación porque si no se alinean todas las instituciones y las empresas en un proyecto conjunto es difícil llegar a algún puerto. Bueno, muchas gracias. Si hay preguntas... Aplausos Gracias. Bueno, realmente impresionante, ¿no? Uno se queda admirado, asombrado, orgulloso de que se haya hecho todo esto. ¿Alguna pregunta? Sí. Buenas tardes, Ricardo Zawón de Efitel. Antes que nada, felicitaciones por la exposición y realmente, bueno, coincido con Luis en cuanto a que el proyecto es espectacular. Y como todo proyecto, seguramente también es perfectible. Entonces, tengo una pregunta para cada uno de los expositores en ese sentido. Para el ingeniero Flores, yo he escuchado reportes en algunas localidades en donde las estaciones salen de servicio ante fenómenos climáticos. Básicamente debido a que la bajada de satélites en banda KU. Mi pregunta es si hay algún plan para migrar esta bajada a banda C. No es por hacer oso, pero eso es un tema de ARSAT. Porque la bajada, digamos, la parte satelital es responsabilidad de ARSAT. Igual, en mi opinión, tengo entendido que no, porque banda C, salvo que cuando tengamos el ARSAT 2, posiblemente ahí vamos a tener banda C. Pero es posible adquirir algún transponder en otro satélite. Sí, 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 por supuesto. Pero, no sé, ahí no puedo avanzar más porque no es de mi área ese. O sea, no es responsabilidad nuestra de invasos. Ángel, ¿tenés algo para contestar? Sí, no, un poco lo que él decía, ¿no? Hasta que no esté las ARSAT 2 no se va a poder. Lo que pasa es que también no hay que olvidarse del avance de la red de fibra óptica, ¿no? O sea, eso puede hacer que por ahí los nexos, los nexos ahora con un enlace satelital, puedan pasar a un medio físico como la fibra óptica, que, bueno, tiene una disponibilidad muy alta. Por supuesto. Pero en principio, en lo inmediato, no está pensado pasar a banda C. Hace un tiempo vi publicado en el Valentino Oficial un contrato con el EUTELSAT 117 en banda C. Pensé que era para eso. No, donde yo sé, no está pensado. Ok.